Octubre 26 de 1968 Una comisión pro libertad de presos del Consejo Nacional de Huelga y la comisión de la UNAM designada por el rector demandaron separadamente al Procurador de la República la libertad de todos los detenidos desde el 26 de julio. Los comisionados del Consejo Nacional de Huelga reclamaron al funcionario por las condiciones en que viven sus compañeros en la cárcel y pidieron que sean mejoradas. Además, insistieron en que la inmediata liberación de los arrestados con motivo del movimiento estudiantil es uno de los prerequisitos para iniciar el diálogo público entre autoridades y estudiantes. El Procurador se limitó a repetir que se están estudiando todos los casos y que cada uno será resuelto dentro de la ley y la justicia. Por su parte, seis directores de facultades y escuelas, siete profesores y tres estudiantes de la UNAM que integran la comisión encargada por el rector Barrosierra de gestionar la liberación de los presos fueron recibidos por el Procurador Sánchez Vargas y sus dos subprocuradores. Los representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México expresaron que esta se encuentra hondamente preocupada por la violencia con que se ha tratado el problema estudiantil y por la suerte que puedan correr maestros y estudiantes que están privados de su libertad. La comisión del rector agregó que liberar a los profesores y estudiantes universitarios facilitaría la solución del conflicto y solicitó al Procurador que tome las medidas para conseguirlo y para que, mientras tanto, mejoren las condiciones de vida de los encarcelados. Sánchez Vargas respondió que la solicitud será estudiada e hizo un llamado a la calidad humana y educacional de los presentes para lograr un rápido y pacífico resultado. Más tarde, fueron puestos en libertad 63 estudiantes en cuyos procesos los procuradores de la República y del Distrito Federal desistieron de la acción penal. A la salida de la penitenciaría se improvisó una pequeña fiesta con música norteña, gollas, huelums y brazos en alto saludando con la B. Los amigos y parientes de los liberados, así como los de muchos otros que quedaron presos, recibieron a los excarcelados y exigieron la salida de los 165 inculpados a los que se les sigue proceso. Un miembro del Consejo Nacional de Huelga expresó al salir de la cárcel que todos los detenidos son inocentes y que la represión no bastará para hacerlos claudicar en la lucha por las libertades democráticas que lleva a cabo el movimiento estudiantil popular. Y con esto concluyó el día de hoy, octubre 26 de 1968. ¡Gracias! ¡Gracias!